Suegro, eche mi bloqueador solar señor Yo por qué te voy a echar No pues si yo como te voy a echar mi bloqueador hijo Aquí en la espalda eche mi Cómo nos vamos a ver echar mi bloqueador yo pues a ti En la espalda señor Pero si somos familia pues señor Echme usted suegra Mira que bonito nos vemos Eche mi No te voy a echar yo pues En la espalda suegro A ti no te voy a echar yo pues hijo Tantito mira Somos familia no somos familia Si pues no chingues como es como te voy a poner yo Ay ay tú también atáfale Me estoy quemando suegro Me voy a poner moreno Ay chingado Haz de ser francés o que cabrón Eso es uno que no quiera Ya te eche A ver Echme suegro Pero haz que se meto acá Ay chingado Cómo haces Mato acá Para que le eche Me sale esta chingadera Anda listo Que me está quemando Tú no sales Acá Acá suegro Acá Hola chingada Ya salgo Ya está Suero Mira lo malo Mire nomás suegro Le eche en la cara Así Ay Ah ni le suegro Le eche en el toto No jodas Están teniendo las patas Joder No en serio Yo pensé que era mi familia No joder Tenida ya Tito chingada No suegro No suegro Mira Ya muchale Ahí está A cumplir metas Y tapar boca Suegro Esta alberca Está muy chiquita Sí Porque no estás en la onda Pero esta está bien Aquí me voy a sentar con usted Y no voy porque Ni cuelga y ya Oh Pues ojo Si nomás Trabajito Mire nomás Ya mejor Ya me voy Ya me voy Me tira para lo mismo No No porque yo no sé nadar Ay Ay Suegro Me caí Ay Suegro Su sobrino Suegro Ay no ¿Me voy a echar bloqueador? Sí Que te eche A él sí le gusta echar bloqueador Bien Echa Sí Yo te eche un bloqueador ¿Eh? ¿Qué? No El bloqueador es que no sale Ah Para que agarre Pues En la espalda ¿Qué? Ay Ay Está echando saliva No Es bloqueador No No Es bloqueador Ay Es bloqueador Te falta que enfrente Mira Mira Ahí te falta ¿Qué traes su sobrino? ¿Qué traes su sobrino? ¿Te gusta eso? Ahí te falta hombre